¡Suscríbete al canal! Y a pesar de que han hecho bastante caso, nos deja de ser un animal bastante impredecible, ¿no? Y a veces no se le pedían cosas y también esta peli ha sido mucho de Juan Molina, el director de fotografía, de repente tener al gato en un sitio que puede venir bien, dejar la cámara y esperar que el gato hiciera cosas. Y soy consciente de que luego eso se ha aprovechado para luego insertarlo en unos sitios o en otros. ¿Vosotros creéis en el amor a primera vista? Sí, no, sí. Yo sí creo. Sobre todo si la otra persona está muy buena. Al fin y al cabo, aunque sea un rodaje, fue volver a subirme al escenario. Y recuerdo que casi todas esas secuencias eran los sábados por la mañana, que era cuando los barecitos más o menos estaban más liberados y se podían rodar. Y las 20 o 30 personas de figuración yo me las tomaba como si fuera público y yo iba tirando, tirando. Y ahí volví otra vez como a despertar el gusanillo. Y ahí fue, en este rodaje fue cuando decidí que al año siguiente iba a volver con un espectáculo nuevo porque echaba muchísimo de menos el escenario. O sea, que soy muy feliz encima de un escenario. Voy a estar, bueno, horas, dos horas. Días. Muchos días. Lustros encima de un escenario. Ha sido un encuentro feliz en el rodaje, por supuesto, y en los ensayos y cuando leí el guión. Pero como tengo mucha confianza y pues ya va a ser todo muy fácil. O sea, levantar el teléfono y decirle, oye, te voy a mandar un guión a ver y te voy a llamar mail y decirle, pues que sí. Y ya está. O sea, muy fácil todo. Estos son cosas nuestras, ¿eh? No te lo vayas a traduir, no mereces la pena. Pues había una chica, una coach valenciana que me ayudaba ahí porque estoy aún más acostumbrada al catalán y valenciano es distinto en ese aspecto, pero vamos trabajándolo con ella y aprendiéndolo. Sí, porque ella lo ha hecho bien. Yo las cuatro tonterías que digo, las digo, pues como la he dicho en Los Vascos, que decía a mí y yo. Se te van a ver los acentos. Digo, sí, sí, el hacerlo es mal. Pero sí, ella lo ha hecho súper bien. Y es verdad, tiene una cosa, una musicalidad muy diferente. No estaba muy acostumbrada yo a escuchar el valenciano y es súper bonito. Bueno, cuando le hicimos cantar lo de la malagueña a Michelle, hizo tal maravilla, lo cantó como un mexicano, o sea, se dijo, está tirando esa casa voz. Y que me quedé encantado y me ocurrió que debíamos hacer una canción para la película, no tanto para ponerle un estricto de valor de crédito que lo habíamos puesto, sino solamente para lanzarla por YouTube como publicidad. Y entonces se lo dije al músico, a Roque Baños, y efectivamente, al principio se resistía porque decía, yo no hago canciones, yo no sé hacer canciones, coño, hasta que se puso y fíjate lo que hizo, es una canción preciosa. Y entonces, tal, la grabamos Michelle, tiene que cantar muy bien. La sorpresa fue que Dani también cantaba bastante bien. Y bueno, pues la grabamos en un minuto, lo hicimos todo rapidísimo. Mi hija montó el videoclip. Y todo surgió de que Emilio sabía que Michelle cantaba muy bien. Y como a mí, yo no sé si canto bien o no, pero vergüenza no tengo, pues al final hemos hecho un videoclip que está bastante chuli. Sí, en realidad lo hicimos como por probar a ver qué tal quedaba y si luego nos gustaba el resultado, pues, pues, y al final, mira, ahí están los créditos, o sea, al final nos van a escuchar unos cuantos. Pues nada, que tiemble en los 40 principales. A mí me deja como si estés en gilipollas. Es una historia cojonuda sobre cómo nos conocimos. No te ingila lo bestia. Quiero que aparquéis vuestras diferencias durante la obra. Yo no tengo la polla como un cacahuete. Con una señal si tienes la saca.